Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este viernes. El presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó a través de su cuenta de Twitter que un niño infectado con COVID-19 en El Salvador falleció por complicaciones a causa del virus. Al momento de fallecer, el menor de cuatro años se encontraba interno en el Hospital Nacional Benjamín Blum. Antes de llegar a ese lugar, había sido atendido el pasado lunes en la clínica del municipio del Rosario, en el departamento de La Paz, donde fue referido con diagnóstico de neumonía hacia el Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca, en el mismo departamento. A raíz del fallecimiento, unos 30 internos del personal de salud fueron puestos en cuarentena por haber estado expuestos al virus. Además, se conoció que también fueron aislados los padres del niño. Con 60 votos, los diputados aprobaron esta madrugada la Ley Especial para Proteger a Personas Durante la Emergencia Nacional por COVID-19. La Asamblea comunicó que se trata de una ley para garantizar el respeto a los derechos humanos durante la cuarentena impuesta en El Salvador. Dicha ley establece que el cumplimiento de la cuarentena domiciliar es obligatorio. También los diputados prorrogaron por 15 días más la Ley de Emergencia por COVID-19 propuesta por el Ejecutivo. El atleta salvadoreño Billy Calderón lanzó expresiones consideradas misóginas que refuerzan roles de género sobre el lugar que deben ocupar los hombres y las mujeres en el lugar durante el programa de televisión Viva la Mañana. Ante esto, y luego de una serie de denuncias en redes sociales, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolorio Tobar, lamentó que mientras se lucha por la erradicación de estos comportamientos, se ocupe un espacio en un medio de comunicación para naturalizarlos y ordenó al Ministerio de Gobernación que aplique la normativa correspondiente. Este viernes, el atleta salvadoreño pidió disculpas por sus palabras. Y el salvadoreño Agustín Rodríguez, de 64 años, se convirtió en el primer trabajador latino de la procesadora de carne Smithfield en Sioux Falls, Dakota del Sur, que muere por el brote de coronavirus en ese lugar. Hasta el pasado jueves, se contabilizaban al menos 650 infectados en la planta de carne. Rodríguez trabajó casi 18 años para esta planta procesadora que cuenta con unos 3.700 empleados. Nancy Reynosa, una amiga de Rodríguez, dijo que la comunidad está devastada por el deceso del inmigrante que había retornado del Salvador un par de años atrás. En un comunicado, el delegado de la planta de carne, Kenneth Sullivan, aseguró que el cierre de dicho lugar y la clausura de otras instalaciones cárnicas está haciendo que el país norteamericano se acerque al límite en términos de suministro de carne, lo que podría desembocar en estanterías vacías en los supermercados. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG. Y por favor, quédese en casa. La protección hacia usted y su familia es primordial. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Suscríbete!